Mis queridos OUYITIS Compas, son como las 12 Y yo ya estoy aquí acostada Y mi mamá trae un fiestón allá adentro Vamos a... A cacharla Mamá, mamá, ¿qué haces? Chéquense este minigarrafón Es que no puedo Es que no puedo Lo amo con todo mi ser, amo las cosas miniatura Me lo regaló una persona muy especial Y sigue aquí conmigo Te amo, minigarrafón Compas, estoy llegando a comer con mi papá Aquí, a la hostelería del ángel Y quiero contarles Quiero contarles Que yo trabajé aquí de mesera Un rato de mi vida Y wow, venir aquí me está dando una nostalgia bien bonita Bueno, cuando yo trabajaba aquí Y la gente pedía rotolata Que es esta madre de queso Con verduras y hacia adentro Yo estaba que las llevaba Y yo decía, madre, le quiero meter un mordidón Entonces a veces la gente lo dejaba Y sí, sí compas A veces sí me comían los platos que dejaban del queso Ok compas Les voy a hacer una magia Con estos palillos Nuevos Rígidos ¿Ok? Me lo voy a poner en la mano Ay, espero que me salga Y voy a poner esto aquí Y le voy a decir Que brinque ¿Ok? Brinca Oh Turn down for what? Chéquense este trip Un sax Que adienta agua A una tina para bebé A una tina para adulto A una fuente para perro A huevo Chingón Eres Eres A una tina para ¡Cücken tono